Desde el área de educación a distancia le damos la bienvenida a este nuevo tutorial denominado métodos de matriculación. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra aula virtual. Vamos a ir a la solapa administración, luego hacemos un clic en usuario y vamos a elegir métodos de matriculación. Aquí nos muestra un listado de los diferentes métodos con los cuales podemos matricular a nuestros alumnos. Puede ser una matriculación manual, entonces hago un clic en agregar y puedo elegir, entonces puedo buscar un nombre, por ejemplo. Bueno, aquí nos salen todos los nombres de los alumnos, puede ser también a través del cocheo. Supongamos, entonces puedo elegir un alumno y lo agrego. En un caso de que me haya equivocado, no sea este alumno, directamente lo puedo quitar. Entonces, de esta manera voy realizando una matriculación manual. Para ello, debo conocer el nombre y apellido o bien la dirección de cocheo con la cual se va a matricular el estudiante. Otro método de matriculación es el de invitados. En este caso, está deshabilitado, entonces le puedo hacer un clic, habilitarlo, para que se vea ese acceso y lo puedo configurar. Entonces, se permite el acceso de invitados, sí, y le puedo hacer un clic aquí y asignarle una contraseña. Entonces, cualquier persona que conozca la contraseña puede ingresar como invitado a nuestra aula virtual. Otro de los métodos es la automatriculación. Por allí, si tenemos muchos alumnos, es conveniente trabajarlo con la automatriculación. Yo puedo habilitar y deshabilitar, entonces, los métodos con los cuales voy a trabajar. Aquí, entonces, voy a editar, le puedo poner un nombre, le pongamos, por ejemplo, prueba matriculación. Habilitar matrículas existentes, sí, permitir nuevas matriculaciones. Nos pide una clave, le ponemos una clave. Vamos a ver si va a trabajar con grupos, si tiene, cuál va a ser el rol que va a tener. Entonces, le vamos a definir como estudiante a todo aquel que se automatricule. Y también podemos decir cuánto va a durar la matrícula. Le podemos decir cuál va a ser la fecha de inicio, la fecha de fin. Lo podemos dar de baja después de que esté inactivo cierta cantidad de días. Entonces, le podemos definir cuál va a ser el número máximo de usuarios matriculados que puede tener. Y le podemos escribir un mensaje de bienvenida. Entonces, podemos guardar los cambios. Y de esta manera, entonces, ya nos quedó nuestra matriculación, automatriculación, donde los estudiantes van a matricularse con una clave que yo les voy a asignar. Esas serían, entonces, las diferentes formas en que podemos matricular a nuestros estudiantes. Muchas gracias.